Desde el Ayuntamiento de Pamplona seguimos trabajando en la programación veraniega. Sin duda hemos tenido mucha suerte en este mes de agosto con la climatología que ha ayudado a que la programación haya sido todo un éxito tanto en la calidad artística como en la afluencia de público. Un público que va y abarca desde lo familiar, para público mayor, público infantil y también la programación musical. Desde los distintos escenarios que nos ha ofrecido Cibibox con sus programas de calle, enclaves, talleres familiares, el cine de verano y también, como no, el ciclo versionando. Hasta también, por supuesto, el Festival de las Murallas con esas programaciones que han pasado por cinco puntas, Danzad, Danzad Malditos, Malditos Night y Amanecer Pamplona. ¡Gracias!